¡Vamos! ¡Roberito! 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 Bueno, pues acabamos de desayunar Y ya se quedan aquí con sus amiguitos Como habéis visto, esta última semana O sea, ha metido un estirón gigante Está como una moto Sin freno De hecho, Álamo es mucho más tranquilo ¿Hala, os quedáis ahí? ¿O qué hay? ¡Vamos! ¡Gracias!